Muy buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Hoy vamos a jugar un juego para Commodore 64 en esta noche carnavalesca, en esta noche carnavaluda, en esta noche en la que el rey Momo, ojo chechito, salen a dar una vuelta, salen a tirar una espumita, a marcar la seta del zorro con espuma en los culos bonaerenses, carajo. Así que arrancamos, arrancamos este carnaval con West Bank. West Bank, un juego de Commodore 64, que yo cuando leí el nombre, pensé en Palestina, porque West Bank es como se le dice a la ribera occidental, o sea, muchas veces a lo que es el territorio de Cisjordania, dentro del quilombo de Medio Oriente. Entonces dije, ¿qué será? ¿Un juego de guerra o algo así West Bank? No, 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 es un banco en el oeste, en el lejano oeste. Estás cuidando un banco y viene gente a depositar guita, pero también viene gente a chorear, obviamente porque hay mucho chorro, entonces hay que meterle un tiro, pero hay que meterle un tiro solamente y se saca un arma, porque si no, es gatillo fácil, papá. Y en esa época no se dejaba pasar cualquier boludez, mentira lo de las películas. El sheriff tenía que rendirle cuentas a un tribunal civil, carajo. Así que vamos con West Bank, un juego raro, un juego que son tres teclas, una por cada tiro, y después te mueves, te mueves porque toda persona tiene que depositar en ventanilla si queremos ganar este juego banquero y peronista. Bueno, arrancamos con West Bank, vamos a apretar directamente el 0 para Star Game y que se vayan todos a la concha bien de su madre. Con tres teclas, que es el 1, el 2 y el 3, controlamos los disparos. Ven que acá no le tengo que disparar a nadie, porque vinieron a depositar gente honrada, gente amable, gente buena en todas las ventanillas. Estos pelotudos no hacen nada, estos de los sombreros no hacen una verga. ¿Les podés tirar unos tiros? Ahí está. Ahí bajé a uno y ahí bajé a uno en la puerta 1 y en la 3. Tac, tac. Tiro y tiro. A los que aparecen los tenés que bajar. Y ahí todos depositaron, ¿no? Sí, ahí vemos que hay signo dólar en las tres ventanillas en las que estamos, que son la 1, la 2 y la 3. Ahora vamos a las ventanillas, mejor dicho puertas, pero bueno, ustedes no se entienden, ¿no? Hacen las veces de ventanilla. Ahí nos posamos en las ventanillas 4, 5 y 6. Cuidado con este violín que se nos coló en un momento. Ahí tiro al 3. Yo tengo que estar concentrado, tengo que estar concentrado. Nos falta que en la ventanilla del medio, en las 5, depositen dinero. Ahí la tenemos a esta chica. Y nos vamos a la mierda. Nos vamos a la... El juego, el nivel termina cuando en todas las ventanillas, en todas las puertas, se entró alguien legítimo. Cuidado. Alguien legítimo con dinero. Ahora podemos ir para la derecha. Porque nosotros necesitamos, como vemos en el mapa de arriba, que la 9, la 10 y la 11 ahora se llenen con billetitos. Este juego seguro que no lo conocían. Listo. Y ahora vamos al 12. Vamos a dejarla en el medio de la puerta. Vayamos al 11, 12 y 1. Listo. A Troden. Duelo. Ahí está. Hay que tirarles cuando sacan el arma, no antes, porque es asesinato y sos hábil tirador. Por eso tenés que ir en pedo al duelo. Como esto. Le podés tirar tiros al del sombrero. Listo. Nos vamos. Ah, cuidado con este violín. Que tarda en sacar el arma el violoncho. Es un viejo choto, hijo de puta. Estamos en el día 2 de este laburo. Pará, pará, pará. Ahí está. De este laburo que es pesado. Es un laburo jodido. Bien. Nos vamos para allá. Nos vamos para allá porque ya esos dos depositaron. Vamos. Hay que hacer optimización de recursos, carajo. Bien, en los tres. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos a la mierda. Vamos que nos vamos temprano a casa, hermano. Estoy harto de matar guilleros. Dice el sheriff. Pumba. A lo de los sombreros le podés tirar mientras todavía tengas sombreros. Pumba. Ahí te saca el arma. Sabés que va a sacar el arma, pero no sabés cuándo. En realidad sí, porque hay un ritmo. El juego tiene un ritmo. Es un juego musical. Ahí va. Bien, nena. Te necesitaba para cerrar la mesa 8. Ahí va. La mesa 7. Es la del medio que necesitamos. Pumba. Pumba. Muerto. Muerto. Muerte. 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 Y muerte. Carajo. Vamos. El duelo. Tomá. Estuve cerca de que me la pongan, eh. A pasitos de que me la pongan. Voy a bebotear mientras juego esto. Tomá, hijo de puta, hijo de puta, hijo de reputa. Es como un de la Rúa. De la Rúa delincuente. Asesino. Es como un de la Rúa asesino, asesino, asesino. Asesino. Uh, guarda con este villero. Guarda con esta gente que se te cuelan. Y yo vengo acá y yo vengo a este condado a traerle seguridad al vecino del West Bank. Me tengo que concentrar ya, eh. Porque es un quilombo. Esta es una comedia de puertas. Este juego es una comedia de puertas. La puta que te parió. Basta, basta, basta de venir. Paren de venir, paren de venir. Hoy es sábado de la noche y no tengo dónde ir. Por favor, ¿me podés depositar algo en la mesita 3? Ah, basta. Me están mandando todo chorro, boludo. ¿Y qué van a robar los chorros? Si no viene gente al banco, no hay plata. No van a robar nada. Para mí eso rompe la... Pará, boludo. Pará. La suspensión de la incredul... Ahí está, por fin. Por fin, papá. Viene como una cabaretera, ¿no? De jarguita, en un momento. Esa, esa mina. ¿Qué? Tu vieja. Tu vieja la cabaretera. Me acuerdo que se decía eso. Se decía entre los pibitos. La cabaretera de todo. Uh, pará, pará, pará. Y a este le bajo algunos porque te da puntos bajar los sombreros. Bien, bien, papá, bien. Uy, cuidado con este violoncho. Eh, tu vieja la recavaretera. Los pendejos eran más hijos. El que dice que los pibes no mienten nunca habló con un pibe. Solamente vio sitcoms de pibitos. No tuvo contacto con un niño real. El que dice que el niño no miente. Los niños no paran de mentir. Yo cuando era niño mentía para zafar. Mentía para vivir. Mentía para soñar. Mentía para reír. Bueno. Venimos bien, ¿no? Estamos en mood. Estamos... Cuidado, gente. ¿Se pone repetitivo? Por supuesto que se pone repetitivo. Claro que sí. Claro que sí, papá. Claro que sí, papá. Y dale con esa. Vamos con esa, papá. Vamos. Ahí está. En la puerta del medio hay que ponerse. Porque para mí es la primigenia. Che, 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 che. Che, ¿cuál falta? No faltaba nada, hijo de puta. A mí me tienen que mandar a los de la Rúa. Si no, no puedo vivir. ¿Qué? No me puedo tomar un helado. ¿Qué? 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 Hijo de puta ese pelado, hijo de... No, no es un pelado. Es un bigotón. Un pelado bigotón. Hijo de la chingada. Me estaba amenazando con lanzarme su granada. Molotón. ¿No? Me voy, me voy para allá. Llegó el momento de hacer la retirada. Esta puerta está cerrada. Me vine un flash de Molotov. Y luego cante. Y voy a seguir tirando... Oiga, este juego se presta a decir cualquier peloto de bien, nena. Bien, nena, que cerramos la caja. Hijo de puta. Vienen con guita. Pero viene con guita a poste igual, ¿eh? Ese tipo saca un arma, se hace matar en la puerta de tu banco. Pero antes te deposita. Sirve que venga ese tipo. ¿Ves? ¿Ves que depositó? Este depositó. Bueno, no solo... No me mató. No me tiró. No me hizo nada. Pero depositó. Hay que ver el que muere si deposita. ¿Sí? Presten atención. Ahí está. Ya está. Ahí ya están todos. Vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda. O sea que son cinco botones. Uno, dos, tres para disparar a cualquiera de las tres puertas. Y la O y la P para ir para la izquierda o para la derecha. Cuando... No podés ir en cualquier momento. Por supuesto. Tienen que haber pasado toda la oleada que te mandaron. Uy. Uy. Uy, me aparece esa mierda, boludo. A ver. Concha de tu madre, hijo de puto. ¡Ay, boludo! Me distraje. Me distraje con esa mierda que tenía instalada. La concha de tu madre, boludo. Bueno, bueno. Bien. Dentro de todo bien. No importa. Perdí una vida. No pasa nada. Más concentración. ¡Uh! Pará. Esto fue difícil, ¿eh? Bien, nena. Me quiero ir. Me quiero ir. Dale, vámonos a la mierda. Estaba apretando así un montón para irme a la mierda, ¿eh? Ya se está poniendo picante, ¿eh? ¡Uf! Ay, lo maté antes. Lo maté antes a ese hijo de puta, boludo. Le tiré un tiro antes de que saque el arma. Pero vos le ves la cara ya por portación de cara a lo que le matá a ese tipo. Pasa que ya lo conozco. Yo sé que es un chorro, boludo. ¿Y qué pasa si es un chorro? Ya sé que es un chorro. No lo puedo matar. ¿Qué me tiene que matar él primero para que todo valga en esta jungla de cristal? ¡Uf! ¡Eh! ¡No paran de venir! ¡Sorete! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es traicionero el hijo de puta, ¿eh? Traicionero como él solo, hijo de puta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! Esto me sacaron el chumbo todo al mismo tiempo. Casi, casi al mismo tiempo. Bueno. Esto marea, ¿eh? Esto apesta y marea. No creí que fuese físicamente posible, ¿eh? Pero esto apesta y marea. ¡Vámonos a la mierda! Si no estamos haciendo, no estamos haciendo economía. ¡Uf! ¡Uf! Está difícil esto, ¿eh? Ya estoy... Ya estoy... Ya... Bien. Bien. Bien, carajo. Vinieron... Vinieron tres laburantes. Gente laburante. Putas y mineros. Vienen a esta... A este banco del... A este banco del oeste, ¿no? ¡Uf! Guapito. ¡Qué traicionero, hijo de puta que sos! Uf! ¡Tong, top! ¡Tong, top! ¡Tong! ¡Tong, top! ¡Tong, top! ¡Tong! ¡A esa e. «Pong» «Tong, top!» ¡Tong, top! A ver, a ver Bien Bien, 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 carajo Buena partida, gente No, no, le tiré antes ¿Sabés qué le tiré antes? Qué boludo Iba a pasar al nivel 7 Vi que le tembló el dedito a este hijo de puta No, puedo jugar más, eh Pues yo me la banco Lo que pasa es que, bueno Hoy Hoy estuve gatillo fácil Hoy debo admitir que estuve gatillo fácil Hoy no tengo la paciencia No tengo la constancia No tengo la confianza Pero Lo tenía, lo tenía Lo tenía Pasa que, claro Estos tipos me están sacando el chumbo A unas velocidades Que yo ya a esta altura de mi vida No puedo No puedo, no puedo manejar Creo que voy a presentar mi renuncia Voy a dejar la estrellita de Sheriff Te la voy a dejar Al intendente A Darío Díaz Pérez Al intendente de esa localidad Del oeste Del gran Buenos Aires ¿Verdad? Nos vemos dentro de unos días Dentro de unas horas No sé cuándo mierda más Nos vamos a volver a ver Espero que se hayan divertido Con este juego Que jugamos una divertida partida Después se pone medio repetitivo Ya se estaba poniendo medio repetitivo Pero Dimos bastantes enemigos Bastantes personajes Se puso picosa la cosa Se me fue la mano con el chumbo Pero a quién no se le va a ir Si son unos terroristas O unos delincuentes